Oye Majes, tío, llegas aquí y metes la pegatina justo en medio. Es que eres un acaparador, de verdad, eh, tío. Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Aquí con el colega, el Mazinger Z. Un cafetito, va a despertarme un poquito. Y... ¿Dónde estamos? ¿Charlis? ¿Dónde estamos? Tan 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 tan... Mazinger Z. ¡Qué bonito esto, eh, Charlis! Está muy arreglado ahora, eh. El muro de la fama. Bueno, pues es el momento de poner la pegatina a tu slow, ¿no? Hola, señor Mazinger. A ver, primero la foto. Vamos a ponerla aquí, en una esquinica. Aprovechando que soy alto. ¿Eh? Bueno, tu slow ha estado en el Mazinger Z. Y esta pegatina es resistente al microondas, eh. Tu slow ha estado aquí. Aquí ha estado tu slow. Oye Majes, tío, llegas aquí y metes la pegatina justo en medio. Es que eres un acaparador, de verdad, eh, tío. Bueno, saludos a todos los que habéis estado aquí y habéis puesto la pegatina. Puta madre, así se hace. Hola, medio y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Aquí con el colega, el Mazinger Z. El motivo de crear este Mazinger Z fue promover la venta de terrenos en esta urbanización. Y bueno, la verdad es que esto se hizo en el año 79 y estaba bastante dejado de la mano de Dios. Y ahora, pues bueno, la han arreglado. Han puesto un chiringuito. Y bueno, podéis aparcar las motos aquí fuera. Y genial, la verdad es que es genial. Y para que no lo sepa, el piloto que iba dentro del robot llamado Koji Kabuto también era motero. Así que los que estáis viendo este vídeo y seáis moteros, que sepáis que el que estaba dentro de la cabeza era también motero. Esto debe de hacer unos 10, 12 metros de altura y antiguamente se podía entrar por dentro. Se podía entrar por aquí y podía subir. Pero ahora está cerrado para evitar males mayores. Si os fijáis todavía se nota un poquito la apertura. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno. No es boing. Hola Dulcinea, venga, que nos vamos. Un mosquito, un insecto. La maldad, el terror, Goshi puede dominar, y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y cuidado, es una furia. Lo pueden poner preparado a combatir esta. Es inmortal, el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Goshi puede controlar. El poder, la verdad, con Mazinger. ¡Sí! 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 ¡Sí!